Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien en el video de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que el Bad Lyle, chicos, de Minecraft Pocket Edition, chicos, así como lo escuchan. Y pues nada, chicos, les vengo trayendo el mejor servidor de PvP que existe en Minecraft Pocket Edition, la verdad es que está súper épico. Y pues ya saben, chicos, si quieren que el servidor siga adelante y todo eso, que los desarrolladores miren de que están apoyando a su servidor, chicos, no olviden de dejar su like, chicos, y en vez de pasarle IP, pasen el link del video a sus amigos, chicos, compartan el video y dejen su like. Y todos los que están viendo este video, chicos, dejen su like para que el servidor siga adelante. Y pues como les digo, chicos, les vengo trayendo el mejor servidor de Minecraft Pocket Edition, o sea, en PvP relacionado, la verdad es que está súper genial. Es el Bad Lion de Minecraft Pocket Edition, o sea, 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 vale, 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 vale. Ok, como les digo, chicos, eh, sí, o sea, el servidor se está actualizando muy seguido y están metiendo nuevas cosas. Como pueden ver, estamos en un 1v1 acá. A ver, vamos a... ¡Oh, eh! No le puedo ni pegar, o sea, ya estoy bastante oxidado en estas cosas. A ver, vamos, 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 vamos a ver si empezamos ganando, empezamos ganando, compañeros. Y como pueden ver, chicos, aquí nos dice la vida en que lo dejamos y todo eso. Miren, vamos a entrar a otra para enseñarles cómo es que soy más pro. En realidad, chicos, aquí hay gente muy buena, así que sí me requean, compañeros. Ya saben, suban este video a YouPort porque me van a meter una viola. Ok, perfecto, vamos a seguir adelante, chicos, vamos. Oh, creo que me ganó, sí, me ganó. Como les digo, chicos, en vez se gane, en vez se pierde. Y pues nada, chicos, como les digo, en sí, o sea, el servidor está súper épico, la verdad es que está súper padre. Y pues la verdad es que me gustó bastante, o sea, me gustó bastante, chicos, la verdad es que es un servidor bastante bueno. Tiene una calidad de PvP muy buena, chicos, y o sea, se puede decir que no tiene lag, o sea, juegas muy a gusto. No es como el de los LBSG que solamente hay SG y ya, o sea, este servidor es dedicado a PvP. Y como les digo, chicos, es el Bad Lion de Minecraft Edition, la verdad es que está súper genial. Lo que me gustó, chicos, de este servidor es de que le puedes enviar duelo a un amigo para jugar un PvP, la verdad es que, o sea, el servidor está súper épico. Y pues como les digo, chicos, no olviden dejar su like, si estás viendo este video, deja tu like, es obligatorio, se puede decir, chicos, para que este servidor mire el apoyo, para que la empresa esta mire el apoyo, chicos, de la gente que le gusta, que estén trabajando en este servidor y día a día sea mejor. Ya saben, chicos, que la verdad, el sí, o sea, esto es lo que nos divierte, acá está por esta opción, por acá está el 1v1, como pueden ver, ahí está empezando a cargar, como les digo, chicos, el lobby va bastante bien. O sea, va bien, o sea, como está Minecraft Edition, el Pokémine y todo eso ahorita mismo, va bastante bien. Aquí podemos enviar los duelos, chicos, como pueden ver, y pues la verdad es que está súper loco, como pueden ver, la verdad está súper genial. Y chicos, la verdad es que está súper padre este servidor, pues básicamente, chicos, ya les mostré un poquito del PvP para que ustedes vieran cómo jueguen con toda su habilidad y traten de mejorar en PvP, chicos. Aquí van a mejorar bastante y como les digo, es el Bad Lion de Minecraft Edition, el servidor donde tú puedes entrenar un montón de PvP. Y un poquito con ustedes, chicos, ya saben, chicos, dejen su like, es muy importante, en vez de compartir la IP, en vez de pasar la IP a un amigo, pasen el link del video y de que él deje su like y que, pues, básicamente, mire este servidor. Y pues, como les digo, chicos, es muy importante para que el servidor mire el apoyo. Ya saben, si estás viendo este video, no olvides de suscribirte, es muy importante que te suscribas para que no te pierdas los próximos servidores y próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Edition. Y pues nada, chicos, si quieren que siga trayendo más servidores, como les digo, dejen su like y háganmelo saber ahí en los comentarios. Y pues, como les digo, chicos, la verdad es un servidor bastante épico. Y no sé si les gustaría, chicos, si quisiéramos un torneo, la verdad es de que, o sea, si yo veo que tiene mucho apoyo y el servidor también, mira, que tiene mucho apoyo, me gustaría hacer un torneo de PvP con mis suscriptores. ¿Qué les parece, chicos? Coméntenme ahí abajo en la caja de comentarios para agregar este servidor. Es muy sencillo, antes de todo, como les digo, no olvides suscribirte. Al suscribirte, forma parte de esta increíble familia, solamente pícale ahí donde dice suscribirte. Y ya que estés suscrito, no olvides activar la campanita, que es muy importante para que te lleguen las nuevas actualizaciones, los nuevos servidores y todas las novedades de Minecraft Edition. Así que no te olvides de dejarle ahí picado donde está la campanita, que es muy importante, ya que esta sombreada está bien. Y pues así te llegarán todos los próximos servidores y actualizaciones y un montón de novedades de Minecraft Edition. Bueno, chicos, ya estamos por acá. Ahora lo que tenemos que hacer solamente es darle aquí en jugar, chicos. Ya que te metes en Minecraft Edition, le das aquí en amigos. Y aquí le vas a dar a este botoncito. Se te abre esta interfaz. Aquí lo que tienes que hacer solamente es poner la IP del servidor, que te la dejaré en la descripción. Ok, perfecto, chicos. Esta es la IP, chicos. Igual, yo se las dejaré en la descripción correctamente escrita y ya solamente ustedes la copian y la ponen en su Minecraft. Y pues también les quiero comentar, chicos, de que consigo una IP de un lobby. Esta es la IP del lobby, chicos. Es el duel 1. Creasetcraft.mc.net, chicos. Igual, como les digo, si quieren copiar esta IP de este lobby, está bastante genial, chicos. Es un lobby bastante vacío, siempre juego ahí. Y pues como les digo, chicos, aquí, pues como les digo, pues solamente les queda pedir ese favorito, chicos, de que en vez de que pasen la IP, pasen el link de este video, chicos. Que la gente del servidor siga trabajando, chicos, y miren todo el apoyo de esta comunidad, chicos. Que somos los androides, así que por nada, chicos, muchas gracias por el apoyo. No olvides dejar tu like. No olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas novedades. Y por nada, chicos, yo me despido. Muchas gracias por todo y adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Ey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.